Mi nombre es Ricardo Enrique Morales Hernández, tengo 65 años. En este momento soy padre, cabeza de familia, tengo dos niñas pequeñas, una tiene 9 años y la otra tiene 7 años. Me dedico a mototaxi. Cuando nosotros nos metimos ahí, en esa tierra, eso era una montaña, era montaña. Por las circunstancias que estábamos viviendo, nosotros nos metimos en esa tierra y en ese entonces se llamaba invasión. No, porque yo vi a la gente que entraban y yo trabajaba en la finca vecina desmachando banano. Y yo me metía allá también y con el tiempo aparecieron las autodefensas. No sabía qué era eso. Entonces ahí fue donde apareció el hijo de doña Rosalba Zapata y me dijeron que si no pagaba la tierra, me la quitaban. Un señor que está en la calle, se llama Rafael García, sacó la pistola y la puso en la mesa y digo esas palabras, que a las buenas o a las malas negociábamos la tierra. Me tocó pagar la, comencé a pagar la tierra, pero mi familia comenzó a aguantar hambre. Y es muy triste contar esto, pero es necesario que lo sepan. Así como les dije, comíamos tripitas de vaca para poder conseguir las tierras y después aparecer un vivo y echarnos, desplazarnos de ahí. Eso fue muy duro. Estuve rodando con mi familia y a través de eso mi hijo mayor murió. Hacen 18 años de eso y ahora ya la nación tomó el caso ya de una sentencia a favor mía. Me siento contento por eso porque nuevamente voy a regresar a mi tierra. Me siento feliz por eso y espero que me sigan ayudando en todo lo que sea necesario porque ya soy un anciano y necesito que me ayuden.